Hola, buenas, Pilar, soy yo. Yo tengo alguna duda sobre los negocios de los inmigrantes en España. He recogido en internet algunas frases y a ver si tú me puedes ayudar a decir qué es cierto y qué es no. Por ejemplo, en España los chinos no pagan impuestos durante cinco años y a los cinco años cambian el negocio de nombre y siguen sin pagar. En España, tanto los españoles como los inmigrantes que vienen y tienen sus papeles preparados para crear una empresa están en igualdad de condiciones totalmente. No hay diferencia, pero no con los chinos, sino con cualquier nacionalidad que venga. Las ayudas son las mismas, los trámites son los mismos, los impuestos son los mismos. Después tengo otro artículo que dice los negocios de chinos y paquis realizan competencia desleal porque abren los domingos y está prohibido. Cualquiera puede abrir los domingos siempre que su establecimiento comercial tenga menos de unos determinados metros cuadrados. Los comercios con una superficie inferior a 300 metros pueden abrir cuando quieran. Después tengo otro artículo que dice los negocios de inmigrantes reciben todas las ayudas y están exentos de pagar una serie de impuestos mientras que los valencianos cada vez pagamos más mientras deberíamos pagar todos lo mismo. No, no, no hay. Las ayudas para creación de empresas, lo mismo que te he dicho antes, son las mismas exactamente sean los emprendedores españoles o sean de otra nacionalidad de cualquier parte del mundo. Los impuestos pagamos todos lo mismo. Eso es un tópico que circula por internet, lo que se llama una leyenda urbana. Todo el mundo paga lo mismo. Todo empresario está en igualdad de condiciones. No por ser valenciano se paga más o por ser chino o pakistaní se paga menos. Eso no es cierto.